Un grupo de madres y padres de familia se manifestaron a tempranas horas de este jueves afuera de la escuela primaria Profesor Alberto Carrera Torres, ubicada en la colonia El Rocío. El motivo fue porque en reiteradas ocasiones se habían omitido denuncias y reportes en contra de la directora de la institución por presuntos actos de bullying, hostigamiento, mal manejo de recursos y el no apoyo a los estudiantes. Desde las 8 de la mañana a la hora de la entrada a clases, cerraron las instalaciones para que alumnas y alumnos no ingresaran hasta no llegar a un acuerdo con las autoridades. Denuncian además de acuerdo al pliego petitorio entregado a la UCBEC, que la directora ha negado la realización de actividades culturales y deportivas, así como los ensayos de VALS de los alumnos de sexto grado, al tiempo que no se actuó de forma correcta ante dos casos de agresiones sexuales entre los estudiantes. Dicen que niega la entrada a toda persona al plantel, aunque hay una preferencia a una sola persona que no tiene relación alguna con la escuela. Por ello piden se resuelva con la destitución de la directora, ya que de no ser así se mantendrá la manifestación y se negará la entrada al alumnado. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.